Cuando tú estás en luz Señor, siento que mi copa rebosa Mi alma sobre tu hombro reposa Y siento en mi corriente este agua viva Cuando tú estás Señor Cada pregunta tiene una respuesta Un res con aceite en mi cabeza Siento una influencia positiva Cuando tú estás Señor Todo permanece en armonía Mi alma en tu hermosa melodía Si exalta mi nombre por siempre Cuando tú estás Señor Se caen más los vientos de obedecer Si existe algún temor Desaparece tu presencia Nos protege de la adversidad Cuando tú estás Señor El hombre vive en plena libertad Cuando tú estás Señor Señor, eres mi amparo y fortaleza Se borran todas mis tristezas No hay muro que no pueda derivar Cuando tú estás Señor Hay comunicación entre la gente Señor, cuando tu amor está presente El hombre aprende a amar y a perdonar Cuando tú estás Señor Las dudas que disipen en el vacío No existe soledad Tú eres mi amigo En ti se encuentra la felicidad Cuando tú estás Señor Señor, hay motivos para dar una alabanza Nuestra fe alcanza el grano de mostaza Que a las alturas se remontan nuestras almas Cuando tú estás Señor Se caen más los vientos de obedecer Si existe algún temor Desaparece tu presencia Nos protege de la adversidad Cuando tú estás Señor Se caen más los vientos de obedecer Si existe algún temor Desaparece tu presencia Nos protege de la adversidad Cuando tú estás Señor El hombre vive en plena libertad Cuando tú estás Señor Nunca existe nada igual Nunca existe nada igual Nunca existe nada igual